Semana número 12 en la NFL y esa semana los vaqueros de Dallas reciben a los Raiders de Oakland, en este partido que será el día jueves y que es el partido tradicional de cada año de los Dallas Cowboys en Día de Acción de Gracias y por eso será el día jueves a las 13 y media de la tarde. Para este partido los vaqueros de Dallas llegan con una derrota muy dolorosa frente a los jefes de Kansas City donde el equipo no se vio bien, en especial la ofensiva que no pudieron hacer ni siquiera una anotación. Fue un partido muy difícil ya que Dallas jugó sin su mejor tacre ofensivo y también sin sus dos mejores receptores y además los receptores le soltaron muchos pases al coreback Doug Prescott que lanzó dos intercepciones. Para este partido del día jueves los Cowboys para ganar deben de tener un buen ataque terrestre contra los jefes de Kansas City no pudieron tener un buen ataque terrestre. En esas tres derrotas que lleva Cowboys en la temporada no han podido tener un buen ataque terrestre en esos partidos así que el ataque por la vía terrestre es muy importante para que los vaqueros ganen este partido y Ezequiel Elliott y Tony Polar deben de jugar mejor que el día domingo. Y Sidney Lamb que es el número uno en recepciones y en yardas esta temporada para los vaqueros de Dallas aún no se sabe si va a jugar el día jueves. Su participación en las prácticas no ha sido limitada, no ha podido entrenar debido a que tiene una conmoción que fue lo que lo sacó del partido del día domingo contra los jefes de Kansas City. Pero si no juegan Mary Cooper y Sidney Lamb un arma que va a ser muy importante para los vaqueros va a ser el ala cerrada Dalton Schutz que ha jugado muy bien esta temporada y desde la pasada ya estaba teniendo una buena campaña. Pero para este partido va a ser muy importante lo que pueda hacer junto con el receptor número 13 Michael Gallup que ya regresó de la lista de lesionados después de haberse perdido muchas semanas. En el partido del día domingo no pudo tener una gran actuación, soltó muchos pases también Michael Gallup junto con los otros receptores como Cedric Wilson y Noah Brown. Pero para este partido la historia debe ser diferente si los vaqueros quieren ganar y Tyron Smith el ataque izquierdo de los vaqueros se espera que pueda jugar el partido del jueves después de no haber jugado los últimos tres duelos. Así que sería una adición muy importante para la línea ofensiva de Dallas y para el ataque terrestre. Y ahora vamos a empezar a hablar de la defensiva que jugó muy bien contra los jefes de Kansas City. Gracias a la defensiva el partido siempre estuvo ahí para los vaqueros ya que de no haber sido por la defensiva este partido pudo haber sido una paliza. Michael Parsons estuvo fenomenal el día domingo con dos capturas de coreback y un balón suelto forzado. Empata con Demarcus Gouwer en la lista de más capturas para un novato en la historia de Dallas con ocho. Así que una captura más y tendrá el récord de novatos en la historia de los vaqueros. Y es por eso que tiene que tener un buen partido junto con toda la defensa como el pasado domingo. Y ahora vamos a iniciar a hablar de los Raiders de Oakland que iniciaron muy bien la campaña con récord de 3 y 0. Pero se han estado desinfrando en las últimas semanas. Eran un equipo que estaban liderando su división. Luego estaban en puestos de comodín. Y ahora ya no están ni siquiera en puestos de pre-jobs. Ya que han estado jugando muy mal las últimas semanas debido a todos los problemas que han tenido extracancha. Y eso les ha afectado mucho. Pero para este partido deben de jugar mucho mejor si quieren ganar. Darren Waller debe ser la mejor arma para Derek Carr para este partido. Darren Waller es una de las mejores alas cerradas en toda la NFL. Y debe de jugar muy bien este partido si los Raiders quieren ganar el duelo. Y en la vía terrestre deben de tener un buen ataque terrestre para que puedan ganar el partido. La línea defensiva de Dallas se ha visto mucho mejor contra la carrera que contra el pase. Así que los Raiders van a tener que lanzar más. Y eso va a tener que incluir al receptor número uno del equipo que es Hunter Renfro. Que ya quedó como el número uno del equipo después de que Henry Rocks fue cortado por el equipo. Y por la defensiva Max Crosby también es un gran jugador. Que es el jugador que lidera a esta defensiva. Es uno de los mejores jugadores no solamente de los Raiders sino de la NFL. Es un gran defensivo que fue tomado en la tercera ronda hace unos tres años. Y ha sido un robo desde entonces. Y la defensa de los Raiders deben de jugar mucho mejor que contra el partido contra los Bengals de Cincinnati. Donde les anotaron más de 20 puntos y no pudieron producir muchos turnovers. Y si los Raiders quieren ganar este partido deben de ganar la posesión del balón. Y deben de robarle mucho el balón a los vaqueros si quieren ganar. Pero mi predicción para el partido del día jueves es que los vaqueros van a ganar este partido. Son favoritos por 8 puntos. Tienen un mejor equipo aunque no vaya a jugar a Murray Cooper. Pero tienen un mejor equipo y llegan también en un mejor momento que los Raiders que han estado en picada en las últimas semanas. Y es por eso que me voy a quedar con los Cowboys para este partido y que van a ganar por más de 10 puntos. Pero que tampoco les sorprenda si vaya a ser un partido cerrado. Porque también los Raiders tienen un buen equipo. Y si juegan bien pueden darle una sorpresa a los vaqueros. Y ya con eso terminamos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a dar nuestras predicciones para la semana número 12 de la NFL. Nos vemos en la siguiente ocasión. Y no olviden suscribirse para no perderse nada de la NFL. Y ya... Y ya... Gracias.